Bueno pues hoy vamos a dar una buenísima noticia como casi todas las que damos en la grada aquí en el apartado deportivo de nuestro tiempo de radio en Radio Chipiona y es que ya la conocíamos a través de este fin de semana Lucía López Chipionera alumna de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre se proclamaba el pasado fin de semana campeona en la prueba de jinetes jóvenes en el campeonato de Andalucía de Doma Clásica. Que se celebró en la Escuela Hípica de Chapín. Así que casi nada al aparato y aquí está ella la artista la campeona a la que felicitamos. Lucía buenos días felicidades. Hola buenos días muchas gracias. Bueno que ha supuesto para ti ganar este título de campeona de Andalucía de Doma Clásica entre las jóvenes. Bueno pues para mí la verdad que ha sido inesperado y con mucha ilusión porque hemos trabajado mucho durante este año con este caballo así que ha sido una satisfacción increíble. ¿Cómo se llama el caballo Lucía? El caballo se llama Verdal. Verdal muy bien. ¿Tú confiabas en él? Sí plenamente. Sí, no te ha llevado mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo con él preparándote para el campeonato de Andalucía? Pues mira, yo lo compré hace poco menos de un año y desde que lo compré lo hemos tratado y lo hemos puesto a punto para que estuviese en el mejor de sus niveles y por eso lo he sacado al final de temporada. Y nos ha dado esa gran sorpresa haciéndome campeona. Bueno, haciéndote campeona que tú también has hecho lo tuyo. El caballo ha puesto de su parte evidentemente pero tú te lo has currado, te lo has trabajado. Es muy poco tiempo ¿no Lucía? En un año que se llegue tan pronto a conseguir éxito ¿no? La verdad que sí, la verdad que nos ha sorprendido por eso. Pero estoy muy contenta, muy contenta. Oye, tú tienes a tu padre Ignacio que ya hablaremos con él también cuando llegue la oportunidad de que podamos tener una entrevista dentro de un tiempo más adelante aquí en Plató contigo y con él para hablar un poquito también de cómo va su picadero y demás ¿no? Pero tu padre y tu madre porque tu madre Begoña también es otra, bueno, artista del mundo ecuestre. Ahí toda la familia ¿no? Así es, estamos muy implicados la verdad. ¿Y qué han dicho ellos? Pues la verdad que ellos igual que yo sorprendidos porque íbamos a disfrutar como siempre pero el trabajo al final ha tenido su recompensa. Hemos estado todos súper contentos la verdad. ¿Había mucha competencia Lucía? Pues la verdad que sí, había muchos caballos que han estado compitiendo a lo largo del año, sacando muy buenas medias y la verdad que no, para nada pensaba yo, ni mucho menos el primer premio ¿sabes? Y la verdad que hemos estado a la altura y súper contenta la verdad. Bueno, tú estás consiguiendo muchas cosas en el mundo ecuestre pero quizás de los que has conseguido lo más importante esto Lucía. No, fue ya en el 2011 con otro pre-garrochero que cogí medalla de oro por equipo y hace dos, tres años también campeón de Andalucía pero de juveniles. Bueno, pero esto ya va creciendo, ya eres mayorcita y va a costar. Claro, cambiando de prueba. Claro y es más costoso porque también hay mayor rivalidad, mayor calidad ¿no? O sea que tiene que ser una cosa importante el seguir en esa línea de conseguir éxitos como tú estás consiguiendo. Desde luego tienes un maestro y una maestra que son únicos ¿no? Desde luego la verdad, lo dan todo también por mí la verdad. Tanto Begoña como Ignacio, Ignacio como Begoña, bueno son personas maravillosas y bueno sobre todo artista también en este mundo ecuestre pero sobre todo como digo pues personas maravillosas que además están llevando una educación de sus hijas pues formidable. Tu hermana no le gusta tanto ¿no? ¿o sí? No, mi hermana está estudiando oficio a ver si la podemos meter un poquillo por oficio de caballo así pero no, no. De momento no, no Lucía. De momento no. Bueno y tus compañeras, tus compañeros de ahí de... porque tú estás en Jerez ¿no? Sí, yo todas las mañanas estoy en la escuela. ¿Te llevas todas las mañanas trabajando ahí? Sí, de ocho a dos. De ocho a dos todas las mañanas. ¿Y qué te han dicho tus compañeros de allí? Bueno ellos súper contentos evidentemente. La verdad se alegran mucho por mí. Que te dieron una medalla ¿no? supongo. Medalla de oro, claro. Sí, me dieron una medalla, sí. Y ahora ¿tú premias al caballo de alguna forma, Lucía? ¿Cómo? ¿Tú premias al caballo también de alguna forma? ¿Le das una comida especial? Hombre, claro, yo le doy a él sus manzanitas, sus cosas y sus días de descanso que también se lo merece. Eso es, porque ahora hay que descansar un poquito ¿no? Exacto. Esto fue el sábado o el domingo ¿cómo fue esto? Pues mira, el sábado participamos en la prueba de Joven Inés de Equipos y el segundo día hicimos la CUR, que es la prueba que tú diseñas y tú le pones música según el recorrido que te manda la prueba. Ajá. ¿Y puntúan ambas o una va por un lado y otra va por otro? No, va por media, sí. Y puntúan una, puntúan una, puntúan otra y después hace la media y ya se proclama el campeón. Ajá, estupendo. Bueno, tú has tenido compañeros también ¿no? Y que tu padre también lo sigue muy de cerca, que han tenido éxitos ¿no? Sí, hemos tenido a Rodrigo, ha quedado subcampeón. Sí. Y María ha quedado cuarta. Y un compañero nuestro que se llama Javier ha quedado tercero, así que ha sido un buen campeonato. Bueno, tu padre está nada que salta y brinca de alegría ¿no? Porque él no es para menos desde luego. Por supuesto, ve a todos nuestros compañeros ahí, la verdad que ha sido increíble. Oye, pues me alegro muchísimo porque sabes que seguimos muy de cerca tu carrera, tu trayectoria ¿no? Como en su día también con tu padre y seguimos todavía y con toda la gente de Chipiona, bueno, resalta en el mundo del deporte. Y tú eres una auténtica campeona que resalta que el nombre de Chipiona lo llevas también por delante. Y para nosotros ha sido un orgullo ver esa noticia este fin de semana. Así que te felicitamos efusivamente, como te digo, y que siga la racha, que esto no pare. Espero, muchas gracias, muchas gracias. Espero que sigas listo. Porque ahora viene alguna prueba más interesante, Lucía. Pues vamos a terminar este año en CICAP. Sí. Vamos a hacer un concurso más en Huelva para clasificarnos hacia CICAP. Y ya el año que viene quiero empezar con verdad una prueba mayor. Ajá, muy bien. Pues un abrazo para tu padre muy grande, un beso enorme para ti. Muchas gracias. Y ya pronto, cuando pase CICAP y todo eso, te citamos por aquí para que nos cuente con más detalle cómo va tu vida. ¿Vale? Perfecto, encantada. Venga, un beso enorme y lo dicho, felicidades. Adiós. Adiós. Hasta luego.